Comenzamos con la historia de Estefania. Hola, yo tengo 19 años y soy originaria de Guauchinango, Puebla. Allá yo vivía con mis dos mamás, con mi mamá biológica que se llama Paulina Trejo Garnica y con su pareja, mi mamá Olga Lidia de la Cruz. Ahora, si tú quieres, ¿puedes tener otra mamá? Sí, yo también te puedo adoptar. Digo, no tengo hija, serías mi primera hija. Por favor. Bueno, aquí también tienes una mamá, una mamacita. Te amamos, hermosa, a pesar de la distancia. Hace aproximadamente cuatro meses me vine a vivir con mi papá a la ciudad de Fort Worth, Texas, para tener una relación más cercana con mi papá y con la esposa de mi papá, que es Belinda. Yo le ayudo a ella a ser gorditas y yo las voy a vender a la pulga los sábados, domingos y martes. ¡Bravo, Belinda! ¡Eso es de ida! Yo quería llorar de la emoción. Para mí fue muy bonito. En la pulga, cuando me vieron en la tele, nomás se acercaban a comprarme gorditas para pedirme la foto y conocerme y preguntarme, pues, de qué estaba pasando, ¿no? Y se siente muy bonito ver que la gente me apoya y es lo que estoy buscando, a quien tengo talento, mucho talento. Hola, hola, Stephanie, ¿cómo te sientes? Hola, me siento muy emocionada por otra vez estar aquí con ustedes y por... Gracias, de verdad. Te viste en la televisión, ¿qué sentiste? Sí, la verdad es que de cantar en mi colegio a venir a pararme aquí en este escenario y demostrarles mi talento, para mí es todo un orgullo. Oye, Stephanie, ¿y qué preparaste para esta noche? ¿Algo así también de la música vernácula clásica o vienes a hacer...? Claro que sí. Voy a interpretar un bonito tema de Linda Ronstadt, El Crucifijo de Piedra. Mi mamá siempre me ha dicho que la cantó muy bonito, entonces... Hay que hacerle caso a las mamás. Sí, tú también eres mi mamá, entonces... Claro, claro, te tengo que impresionar. Pero nunca crees mi hija, tú también. Para que te sientas orgullosa de mí. Claro que sí, bella. Seguiste ayudando a tu familia ahí en el negocio. Sí, la verdad es que después de estar aquí, iba a La Pulga los sábados y los domingos y hasta la gente me pedía fotos y me compraban más gorditas también. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Gracias. Pues te queremos escuchar. ¿Tienes talento? Mucho talento. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. Y ya sola frente a la iglesia, y llorando ante el Cristo. Fui a implorar al contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra. También se puso a llorar. y llorando. ¡Ah! ¡Esta es fin! ¡Guau! ¡Ay, qué bárbara, Estefani! Muchas gracias. Casi me pongo a llorar yo como el crucifijo también. Tienes esa capacidad de hacer sentir Que es la magia de cantar No solamente es mostrar Todas las virtudes técnicas que tienes El uso del falsete Las estrofas como cantadas hacia adentro Pero también viene del corazón Y conecta conmigo Y a mí casi me hacía un nudo aquí Casi la flor me la trago así Te lo juro, Stephanie Estoy muy conmovida por tu interpretación Por de dónde viene Desde que nos dijiste que la de casa A tu madre lo sentí Así es que para mí Ha sido un espectáculo verte Muchas gracias Ay, qué bonito el aufi A mí me gusta mucho su aufi Ahí está Ophelia Que me hizo el vestido La madrina de vestido Mucho gusto en haberla vestido Tiene una hermosa voz Y yo creo mucho en ella Muchas gracias Oigan, esta noche arrancó con todo Que me hizo el artista De la hermosa voz Te lo recuerdo Gracias a ti Tiene una hermosa voz